Otra vez No es verdad que yo te dije mentiras Eran mentiras por miedo a perder ese amor que sosegaba mi vida También es verdad que a mi que le confiaba El amor cuando viene, se viste de bebé, reiteriré de su causa Llevo tres días muriendo, sigo bachanteo Egonizando de amor, ¿qué puedo hacer? Se me ha ido la vida, fue mi esperanza Sigo muriendo, por esa mujer Se me ha ido la vida, se me fue mi esperanza Vivo sufriendo, por esa mujer Tu corazón me espera, que se va a interesar Por eso no me cabe estar Que yo no puedo recibir Porque le falta Sé que he fallado, sé que he sido un estúpido Y estoy arrepentido Analiza tu corazón y le vuelve el amor Que me robaste de los vidos Por eso no me espera, que se va a interesar Por eso no me cabe estar Que yo no puedo recibir Porque le falta, que se va a interesar Yo sé que estás enamorado Que tú no quieres, que llévela ya Déjate querer, déjate amar Déjate a sabovería Y me llévate en Italia Eh, marco Y me llévate en Italia 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 ¡Vaya! ¡Vaya!